Ok, no hay ningún problema, vamos a tratar de hacer las cosas como deben de ser. Ya se pusieron el acuerdo, díganme, ¿o quieren escoger a otra persona? Señor, pido la voluntad del pueblo. Te extrañé tanto, Mayito. Ok, vamos a ver. Señor. ¿Con quién quieres empezar? ¿Con las zapatotes? Sí. Órale, venga. Ok, ¿quién es? Fátima. Fátima. Ya dijeron Fátima. ¿Estamos de acuerdo? Fátima. No, 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 Mayito, ya habían dicho Lucero. Ya habían dicho Lucero. No se le veía un pie. Dijeron, dijeron, dijeron que se veía un pie, que parece ser que es Lucero, dijeron. Ok. Bueno, ok, ¿quién va a ser la voz cantante? Fátima. Fátima. Ok, el capitán es este ruso, Fátima. No, 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 no. Fátima. Bueno, entonces, ¿quién va a ser el capitán? Yo, señor, Fátima. Bueno, ¿quién es? El guardia, dijimos que el guardia. Entonces, ok, aquí está. Ok, ¿quién es? Fátima. 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 Ok, vamos a ver si es Fátima. Fátima, ok. Un punto para los hombres. Punto. Aguas. Con lo que digan en el micrófono, ahí se queda, papá. Ok. Te has dicho que Lucero, primero. Sí, sí. Fátima. Siéntese. Ok. Vamos, señora, que sigue. Venga, chicos. ¿Quién? La que no tiene tobillos. La primera. La primera, ¿quién es? Lucero. Lucero, ella. Que lo diga el Snoopy. Lucero, es Lucero. Lucero. Vamos a ver si es Lucero o tres, dos, uno. Ahora. Ok, dos. Está malo. Llevan dos. Ok. Parece el gato con botas. Parece el gato con botas, ¿verdad? La que no tiene tobillos es Liz. Ok. ¿Quién es la siguiente? Díganme, chicos. Cinco segundos. Yarín, tú que has tenido los pies cerca. Díganme, díganme de qué número. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ella, que está aquí. ¿Quién? Esa, entonces. ¿Quién? Bueno, esa nos vamos por Liz. Liz. Ella es Liz. No, no, no. Ok. Tres, dos, uno, ahora. Será Liz. Dos, cero. Dos, cero. No hay punto. Venga. De tres, dos. ¿Quiénes son, chicos? La que sigue. La de la media rosa. La de la media rosa. Ok, venga. Ella. Sí. ¿Quién es? ¿Quién? No, ve, ve, ve. Uvita. Uvita. Por allá, por allá, Uvita. Tres, dos, uno. Y... Cinco. Puntos para las hombres. De cuatro, tres. Le atinó chicken, señor. Le atinó chicken. Tres puntos. De cuatro, tres. No te muevas, no te muevas, Ruso. Siéntate bien, siéntate. No, siéntate bien. La que sigue. ¿Quién es? Ella. La de al lado, la de al lado. Ella. 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 ¿Quién es ella que está aquí? Gabi. No, 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 que lo diga el micrófono. Que lo diga el micrófono. ¿Quién es? Tres, dos, uno. Sale. ¿Quién es? No sé, díganme. Gabi. Gabi, pues dicen que Gabi. Gabi Romínez. Tres, dos, uno. Ahora. Vamos a ver si es Gabi. Vamos a tomar las obras. De cinco, cuatro. Oye, esa del medio, esa del medio, del medio. La de la chancla. Ella. Sí. ¿Quién es? Liz. Esa es Liz. No, pero no tiene tatuaje. ¿Es Liz? Tres. No, la de al lado. Ella es Liz. Esa es Liz. Esa es Liz. Esa es Liz. Ok. Ya lo dijo Snoopy. Liz. Liz, tres, dos, uno. Ahora. ¿Es Liz? ¿De verdad es Liz? Venga tú. Este fue el que nos dijo. No le hagas a tu mujer. Está bien. No le hagas a tu mujer, papá. Y Ninjarin fue el que dijo. Son dos. Tú que has tenido las piernas ahí cerca. Son dos, cuatro, seis. De seis, cuatro. De seis, cuatro. ¿Quién es la siguiente jugadora? ¿Quién? Barbie es la de tejido rojo. ¿Ella quién? Es Barbie. Barbie. Tres, dos, por los parados. Dos, uno. ¡Dame el reto! ¡No era Barbie! De siete, cuatro. Ok. Yo, ojo. No se muevan, chicos. No se muevan. No se muevan. La de la chancla. ¿Quién es ella que está aquí? ¿Quién es? Bueno, no. La del medio es Liz. Es Liz. Desde entonces. Ella es Liz. Ella es Liz. La del tatuaje. Tres, dos, uno. ¡Ahora! Vamos a ver si es la del tatuaje. ¡Liz! ¡Sí! Vamos, Ninjarin no sabía que tenía el tatuaje, güey. Punto por los tobillos. ¿No lo se ve? Ah, no es, no es. Oye, señor, yo no sé. De ocho, cinco. Ni que eso no sabía que su mujer tiene un tatuaje ahí. ¿Cinco puntos? Yo sabía quién era Liz, fíjate. ¿Sabe por qué no le ha atinado? ¿Por qué? Porque no se le ve la cara, güey. Sí, que... Espérame, espérame. No, es que se puso el tatuaje. ¿A poco le ves la cara nada más? ¡Cinco puntos para los hombres! ¡Ven a volar! Es lo primero que hago. ¿Quién es?